¿Qué es el vínculo estrecho con el tercer nivel de gobierno, con los municipios? Nosotros vamos a asumir con dos objetivos primordiales, que son el vínculo estrecho con el tercer nivel de gobierno, con los municipios, el vínculo estrecho también con el Ejecutivo Departamental. Creemos que el tercer nivel de gobierno es muy importante en esta legislatura. Creo que hay que profundizar esos vínculos con los alcaldes y con los concejales. Y también los vínculos con el Ejecutivo son muy importantes porque la Junta Departamental tiene un papel destacado en lo que es la legislación. Lo segundo es que ese mismo papel que la Junta Departamental tiene, tiene que modernizarse en la parte tecnológica. Si bien ya la Junta tiene una tecnología bastante buena, pero todos sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y hay que estar permanentemente allornándose o de alguna manera encontrar los elementos que nos pongan en la modernización de estos servicios. hacer que los ediles estén más cerca de la gente, que escuchemos un poco más y que la gente sepa mucho más qué es lo que hacemos. Porque hay como mucha confusión entre lo que hace un edil, lo que hace el municipio y sería muy bueno para todos, principalmente para los canarios y canarias, que eso quedara más claro y que supieran qué tanto podemos ayudar. Gracias. 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 Gracias.